Esta sección llega a ustedes gracias a RBO IPS, Laboratorio Clínico. Somos el Laboratorio de la Avenida. La estética del cuerpo humano siempre ha sido un factor determinante para las sociedades. Actualmente se ha popularizado la vida fitness en donde las personas buscan tener un cuerpo armónico a través de rutinas que muchas veces pueden no ser adecuadas. Es por esto que el cardiólogo Nadine Miserque nos comparte consejos a tener en cuenta. Lo primero, habría que hacer una evaluación previa de cada persona que pretende hacer una rutina o un gimnasio. Hay que tener en cuenta en ese caso la edad de la persona, sus antecedentes, digamos, de enfermedades cardiológicas o no, si es pretenso, diabético, si es de arritmia o no. Además de eso, y es muy importante que haya tenido rutinas previas o que es primera vez en su vida que se enfrenta a una dinámica de ejercicios. Los entrenamientos con pesas se han popularizado cada vez más como una vía para lograr un cuerpo fuerte y atlético. Sin embargo, una rutina con una carga inadecuada podría traer consecuencias significativas en nuestra salud cardiovascular. Aquí llegan personas jóvenes ya con una rutina de varios meses, con un cuerpo bastante moldeado ya, hombres y mujeres, y resulta que consultan porque vienen por taquicardia, mareo, dolor en el pecho y ahogo. Y cuando hacemos los exámenes vemos que encontramos arritmias cardíacas y también encontramos en el eco insuficiencia tricuspidia, que es la que está en el corazón del lado derecho. Esa anatómicamente es la que comunica las presiones entre corazón y pulmón. Entonces vemos que esos ejercicios que usted me pregunta, en donde son casi siempre anaeróbicos, por ejemplo, levantamiento de pesas en cualquier parte, glúteos, muslos, pectorales y esas cosas y brazos, generan eso. Generan un aumento brusco de esa presión, esa comunicación corazón-pulmón. De acuerdo a los profesionales de la salud, los ejercicios aeróbicos son los indicados para el buen funcionamiento de nuestro corazón. El ejercicio ideal es el ejercicio de tipo aeróbico, es decir, aquel en el cual el músculo puede hacer repeticiones, pero que mejora finalmente es oxigenación y disminuye la frecuencia cardíaca. Ese realmente es el objetivo de cualquier clase de ejercicio aeróbico, es decir, caminar, trotar, nadar, correr, hacer montañismo y ciclismo. Son los seis ejercicios que se reconocen que tienen ventajas cardiovasculares. Ya lo que es ejercicio de levantar pesas, abdominales, secciones de glúteos y esas cosas, sentadillas, son ejercicios que son anaeróbicos, ganan volumen pero no mejoran la parte cardiovascular. Es necesario tener en cuenta que la actividad física debe ser siempre una herramienta en beneficio de nuestra salud. Es por eso que al iniciar una vida fitness, debemos estar siempre asesorados por profesionales quienes se encargarán de realizar rutinas específicas conforme a la necesidad de cada individuo. Esta sección llegó a ustedes gracias a RBO IPS Laboratorio Clínico. Somos el laboratorio de la venida.